Oye, oye, oye... BRINCIPLE RECUDA OLUEL MUSIC OLUEL MUSIC Vivimos entre el bien y el mal Detrás de un buen tiempo que todo está igual Todo el mundo sabe que los ratos malos culturales Tienes la gana de cambiar la cara y buscas disfrutar Es por eso que yo traigo un ritmo que alegre Porque cada momento lo vale Te darás cuenta que esta es la clave y no dejes que pase Aunque sea breve sentir, siempre te solamente debes sentir Que la vida es corta y si no disfrutas llegarás más rápido al fin No te quedes fuera de esta magia que contagias de una forma y te sacamos lo que toca Alegría y esperanza, vayan frente y mandando cada cuerpo hasta que te escordas Muy bien Siete, forma positiva, buena buena vibra para que lo puedas ver Vamos, ven conmigo, ven, ven, sé que tú me entiendes, solo hay que dejar de ser Sintiendo el ritmo no puedes dejarte vencer Que tu energía se necesita y fuerte Demuestra lo que tengas Venga, te aseguro que te sentirás bien Y si el mal está cerca, tú sabes que jamás te podrán vencer Porque el sentimiento que habita en ti es puro Has encontrado paz y la entrega hasta los tuyos El ritmo te acompaña y doy por seguro Una sonrisa brotará y nunca cesará Siete, forma positiva, buena buena vibra para que lo puedas ver Vamos, ven conmigo, ven, ven, sé que tú me entiendes, solo hay que dejar de ser Sintiendo el ritmo no puedes dejarte vencer Sintiendo el ritmo no puedes dejarte vencer Sintiendo el ritmo no puedes dejarte vencer Y pon y ven, 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 sé que tú me entiendes, solo hay que dejar de ser Sintiendo el ritmo no puedes dejar de vencer Que tu energía se necesita y fuerte Sintiendo el ritmo no puedes dejar de vencer Sintiendo el ritmo no puedes dejar de vencer A dog in the front yard grilling in the back We are the perfect con but we make the perfect pair When we walk down the street I ain't jumping people stare People hating, people jealous, people glare But we don't even notice, we so happy we don't care Opposites attract, she loves rock and roll As for me clearly I kill it on the floor When I'm on the road and I'm feeling all alone I always love to talk and she gives good phone So I have to go and make it known I gotta make this girl my oh 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 So I have to go and make it known I gotta make this girl my oh 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 Why, why, oh why Do I do the things that I do When the truth is for you I would do anything at all I would do anything at all Around the block they call her Jay Sika Late night and maniaca named her Jay Ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!